3, 2, 1, 0 y para mi que te vas de este parque ya desnudo dale ya desnudo pero que me va a quitar tu si tu eres un chihuahua yo soy un pitbull maricón de mierda cállate la boca al final el pilata a ti te va a dejar sin ropa maricón que te calles que no entiendes no eres ni delincuente ni gente fuerte cabronazo tu lo que eres un hater y me va a comer el huevo delante tu estaje yo no te voy a comer huevo así de claro tu no estás en mi huevo si después de todo todos me llaman el puto cuervo y para mi que no ves nada esto yo aquí lo resuelvo tu eres un pringao te dejo noqueao si después de todo todos saben quien reparte el bacalao te dejo noqueao con este estilo improvisao tu me tiras mucha mierda de jargo ya pasao que te calles que vas a partir tu el bacalao si en tu barrio primo a ti nadie te escucha te tienen como un atontao tu no partes el bacalao tu lo que eres es un trucha tómalo primo mira como yo te jodo sabes lo que pasa pues que resurgí del lodo me suda el rabo lo que digas o bongolo me cago en tu madre en tus muertos no porque respeto loco tiempo arriba tiempo arriba